¡Hola bebés! Bueno, mañana los pido en Monterrey en el concierto de Hot Spanish y aquí está el flyer para que puedan tener todos los detalles y las mujeres entran gratis. Bueno, comenzamos. ¡Hola, rubénis! Bueno, el día de hoy estoy ahorita con los amigos de Roberto, Luisito y Suavecito. Hola. Ahorita Roberto fue a una entrevista de tele y tenemos la habitación al lado de sus amigos. Voy a aprovechar una venganza que ya me deben. Está muy fuerte, la verdad. Sí, está bastante fuerte. Como ustedes saben, él me ha hecho muchas bromas bien pesadas y yo no lo he agarrado para atrás, pero hoy es el día, hoy es el perfecto día para hacer esa perfecta broma, pero bueno, déjense like antes de comenzar. Sí, déjense. Suscríbanse al canal si no lo has hecho y bueno, hoy te voy a hacer una broma de que lo estoy engañando con su amigo, Suavecito. Roberto, perdóname, yo te amo, hermano. De hecho, vamos a aprovechar que hace poquito tuvimos como un malentendido yo y él, así que pues como que va a traer su mente de cierta manera, así que... Pero pues nada de eso, nada de eso, Roberto. No, ya hemos sido todo bien. Roberto viene como en 13 minutos y tenemos que alisar todas las cámaras y bueno, ahorita andamos pensando en cómo hacer todo, pero yo creo que la mejor manera de hacer esto es que yo y Suavecito que subiéramos en el baño y cuando entra Roberto vamos a salir del baño y así suavecito, que Suavecito esté así como subiéndose el short o algo así. Sí, algo bien épico, algo bien épico para hacerlo enojar y cualquier hombre en esa situación se pone loco, furioso, se enoja. Ahí ya es como su límite. Yo le pondría loco si me hacen algo así. ¿Verdad? Sí. Y bueno, bebé, ya saben que también mañana el sábado en Monterrey vamos a tener un concierto. Perdón, bebé, que te va a pasar un mal rato por un poquito, pero mañana es el concierto y las mujeres entran gratis y bueno, ya saben, bebé, que ahí quiero mirar todos, pero ahorita las cámaras bien rápido para empezar esto. Bueno, bebé, ahorita se tienen que ir Luisito porque... Creo que ya nos mandaron un mensaje de que están como a unos 5 minutos, ya casi están en la vuelta, así que pues ya te busquí. Hijo mío. Va, pues yo ya me voy aquí y los dejo. Ay, amiga. ¿Cómo te sientes? Es nervioso, la verdad. Sí, porque se ha dejado demasiado Roberto. Hijo mío, yo no sé cómo va a actuar. ¿Qué vamos a actuar? Es como si estamos aquí, ¿verdad? Y nomás cuando escuchamos los pasos, nomás. Se rompe por ti. A ver si no me pega. Yo nunca he visto a Roberto Roberto. Yo tampoco. Hasta la próxima. ¿Todo bien? ¿Quieres cenar? ¿No ibas a venir más tarde? ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¿Qué ves? ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Me tuve que ayudar con algo. Me tuve que ayudar con algo. ¿En el baño? Se me cayó un anillo. Me tuve que ayudar. ¿Estás despeinada? Mírate, ¿cómo estás? Güey, cálmate. No estamos haciendo nada. No hice nada. ¿Cómo que no hice nada? Me voy a poner un ratificante. ¿Cómo estás, güey? No, güey. No hice nada. Güey, relájate, cálmate. No hicimos nada. ¿Por qué estás tirando, güey? No estamos haciendo nada. Nomás me tuve que ayudar por un ratito rápido. Güey, te has pasado de... Te has pasado de madre, güey. Me ha ido rápido. Güey, eso ya es cruzar la raya, güey. Eso ya es cruzar la raya. Flaca, ¿en serio? Me tuve que ayudar. ¿Ayudar a qué? No me hubieses en esperar para que pueda regresar yo. Yo te podía ayudar. No sabía cuándo iba a durar. Necesitaba ayuda rápido. Para no hagas rama. Mira, ya no me llego hasta visito. Ven, güey. No hagas rama. Te has escuchado hasta el otro cuarto, güey. Cárgate. Relájate, güey. ¿A qué hora está esta cálmate aquí? Güey, llegaste muy pronto. ¿Cómo que llegué muy pronto, güey? Fui a una entrevista. Iba y venía rápido, güey. Sí. O sea, pero... Y aprovechas, cálmate, para meterte aquí al cuarto y meterte al baño. No, les estaba guiando. No, les estaba guiando. Tú estás malinterpretando las cosas, Roberto. Llegaste muy pronto, güey. Yo no quedé malinterpretando las cosas. A ver, ¿por qué **** está la puerta cerrada? Tal vez se cerró sola. ¿Cómo que se cerró? Ya saben las puertas. Cuando yo llegué, yo escuché un ruido. Algo atraía. Sabe sospechoso. No era, no hicimos nada. No hicimos nada. Así de simple. No hice nada. Él no hizo nada, no le culpes, no tuvo nada de la culpa y ya. Nada de la culpa, güey. ¿En serio? ¿En serio? De toda la confianza que te doy, güey, para que ya... La **** que habías hecho con Luisito, güey, y todo eso. Y ahora con esto, güey. Ahora con esto, güey. ¿Estás confiando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No es que se... Calmate, ¿qué estás haciendo? Calmate, señor. Calma, ayudó. Calma, ayudó. Calma, ayudó, calma. Calma, ayudó, calma. ¿Cómo que rápido, Flaca? ¿Cómo que rápido? ¿A rápido, a qué? ¿Para que se meta contigo hoy rápido? No, no lo metimos y no fue rápido. No nos metimos y no fue rápido. Está ayudándole a algo, pero... Calma tal Pimax. No, güey. Eso diría es que usar la raya, caramba, soy. La raya, güey. No te Mason. Ya, por favor, ya. Ya, por favor... No te hagas como... Como que estoy un mienzo. Como que yo voy a nacer ayer. Ok. No, m***. Por renas su culpa. No, m***. No, m***. Relánjate, wey. No era su culpa. Yo siento que eso fue su culpa, Rob. ¿Mi culpa, wey? ¿Cómo que mi culpa, car... Pa' que nos deja solo. No. No, wey. Calpaté. Calpaté, momento. Eso es una broma, wey. No, no. ¡Venga la cámara, wey! Calpatía, wey. Calpatía, se la cámara. No, estamos pero, no. No, no, no. No, calma. Está la cámara. ¿Cómo hacer esto? Tenía miedo que le iba a pegar. No quería que le pegaran. No, no. Tenía miedo. ¿De verdad le iba a soltar un golpe? Me estaba quedando. No quería llegar al golpe, pero dije, no. Cuando le quito eso, dije, no, m***. Se quiso vengar, ¿no? ¿Sabías de esto, güey? Sí, yo sabía de esto. Güey, empezaste a punto de pegar, güey, yo sabía que esto era una buena idea. Fíjense acá, si yo necesito, no te paramos, ya estuvieras. Güey, esa es la culpa, la ataca, güey, no es mi culpa, yo jamás te haría esto, cariño. Güey, no creen, güey. Está bien, ¿no? Es poquito de lo que tú me debes porque ya muchas bromas que me has hecho es un poco a tu propia. Roberto ya estaba a punto de correr. La venganza es dulce. Ahí viene yo, me tengo que aguantar. Nelson se quería vengar ya, ¿verdad? Güey, güey. Gracias de todo. Bueno, pues me voy a acabar un poco porque sí me había alterado y dije, güey, no, 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 no. Yo quería llegar a tratar de cortar un poco, pero la verdad es que dije, ya con la edición dije, no, te pasaste de manera, así que te pongo. Llevamos todo a otro nivel, güey. Sí, güey, te vamos a pasar. Sí, perdóname, güey. Güey, pero ya se nos dejaron de la placa, güey, ya se nos dejaron de la placa. Yo por eso acepté hacer esta broma, bro Está bien, güey, está bien No, también ellos les dan bromas, así que está bien Linkin estaba de acuerdo Yo creo que había regresado Ah, Linkin también Linkin fue el que me estaba diciendo ¿O él fue el que les aviso? Sí, sí Ahorita acabamos de venir en entrevista que estaba en la radio Que tenía que ir a la televisión y eso Y dije, no, m**** Dije, no, me voy yo y acá me llega el lechero Lo pasaste Me parece que lo tenías que agarrar, güey Sí, pero está bien pesado, yo estoy bien flaquito No, está bien, pues vamos a cargar Vamos a cargar un poco, buscándole, haga todo Ahorita regresamos Bueno, Robelys, ahorita fuimos a agarrar un poquito de comida Porque me relajé un poquito, ya mi flaca, pues Pues ha vengado de mí, me ha ganado una buena broma Y pues está bien, lo acepto, lo acepto, yo lo he hecho muchas y pues Vamos a ver Sí, bebé, era tiempo de vengarme porque ya siempre me ha hecho muchas bromas Y era el perfecto momento para hacerle esta broma Está bien, lo acepto, perdí a dos y perdí Pero esto no se va a quedar así, ustedes lo saben Pero bueno, antes de concluir este video y relajándose todavía más Pues les quiero decir que mañana es mi concierto en Monterrey Así que toda la gente de Monterrey, les quiero ver mi concierto La convivencia comienza a las 5 de la tarde y el concierto comienza a las 7 Es en el Café Iguana en Monterrey Así que pues bueno, solo busca el Café Iguana y te va a parecer para que vayan Y pues bueno, las mujeres entran gratis aquí en la Francia, para que toda Romeli se venga Porque cualquier mujer, no importa la edad, entras gratis Así que quiero ver toda la gente de Monterrey que me apoya Es la última fecha de este año Así que quiero verlos todos por allá porque se va a poner bueno Y pues bueno, los brócolis tienen que pagar si pagan su entrada Pero pues bueno, te puede llevar a tu novia y pues ya te ahorras un dinerito Que pues ella entra gratis La convivencia también tienes que pagar si eres mujer, es a las 5 Pero el concierto es a las 7, ese no paga si eres mujer Pero bueno, Flaquita, ¿tú hiciste este video? Bueno, espero haber todos ahí mañana en el concierto Y bueno, gracias por todo el amor Espero que les guste el video, déjense de aquí Y no se te olvide seguirme en mi Instagram que tengo aquí Para mirar todas mis fotos y todas mis historias Y también en mi canal personal de YouTube para mirar todos los videos que voy a andar subiendo Próximamente también los quiero y bueno para la próxima, bebes Siento que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno donde no te tengo